Lideramos el camino de la opinión pública y buscamos que la cultura del debate alcance consensos y soluciones a los problemas de nuestro país. Diálogo con Ernesto López, edición especial. Viernes 12 de julio de 2019. Un placer enorme estar como siempre con ustedes. Gracias por sintonizarnos. Gracias por estar pendiente de nuestra señal a esta hora de la mañana. Por supuesto, continuando con la programación del Grupo Megavisión desde muy temprano. Saludo cordialmente a nuestros invitados. Carlos, ¿cómo estás? Bienvenido. Muy buen día, a la orden. Gracias también, doctor. ¿Cómo está? Buenos días, señor. La bendiga. Julio Valdivieso, un placer enorme saludarte, Julio. Buenos días a todos los televidentes. Bueno, también a ti, Walter. ¿Cómo estás? Bienvenido. Gracias. Un gusto saludarte, Ernesto. Vamos a hablar primero sobre la elección de los magistrados del Tribunal Supremo Electoral. Cada cinco años cambia el Tribunal Supremo Electoral y se configura de acuerdo a las posiciones que sacaron los tres partidos políticos con mayoría de votos. En este caso, la presidencia del Tribunal Supremo Electoral le corresponde a Gana, luego un magistrado a Arena, otro al FMLN. Eso es de pleno derecho. Es constitucional y no debería de haber problema. Pero hay dos magistrados que se agregan a estos tres que son propuestos por la Corte Suprema de Justicia. Tanto los partidos políticos como la Corte Suprema de Justicia mandan ternas y de esas ternas la Asamblea Legislativa escoge a uno. Por supuesto, en cuanto a los partidos políticos, la Asamblea Legislativa va a escoger al que el partido político le diga a este queremos y solo ponemos las ternas para llenar un requisito legal. A mí sí me preocupa que estemos a día 12, se vence el 31, el plazo de su funcionamiento y no ha sido todavía elegido en la Asamblea Legislativa. Y el problema es que ni siquiera han enviado unas ternas, las ternas de la Corte Suprema de Justicia no han sido recibidas. Creo que el día de ayer como que hubo corte plena y fueron votadas, que vamos a hablar un poco de ese tema también. Y creo que solo Gana y el FMLN han presentado, ya formalmente Arena todavía no ha presentado esto. Me preocupa en el sentido de que las instituciones y los partidos como tal ven estas elecciones como algo que lo van a hacer a última hora. Y al final yo creo que el Tribunal Supremo Electoral de alguna manera merece subir una grada. Cada vez más que se va eligiendo un nuevo tribunal deberían subir una grada en el tema de independencia, en el tema de capacidades de sus magistrados y de la integración que debe tener. Quiero decir, quieras o no, se ha movido un poco o ha mejorado un poco el tema de la independencia de los partidos políticos de sus magistrados, pero no es total. O sea, siguen habiendo ese tipo de problemas e incluso al interior del Tribunal Supremo Electoral. O sea, seguimos en el mismo esquema de reparto por cuotas político-partidarias de los funcionarios en la elección de segundo grado. Ahora, Carlos, a mí realmente la información que usted acaba de dar creo que todavía va a ser complementada. Claro. Mire, la Corte Suprema de Justicia, y lo hemos dicho aquí hasta la saciedad, está llena de representantes del FMLN y de ARENA. Tal vez no representantes formales, sino que el FMLN al proponer y al votar por un magistrado de la Corte Suprema de Justicia, vota por los que son simpatizantes o con los que tiene afinidad. Entonces, si usted ha visto que esa terna va llena de gente del FMLN, pues me imagino que la otra terna, porque ahora son dos, va a estar llena de gente de ARENA. No, doctor. O de derecha. O de derecha. Posiblemente de derecha, pero no de ARENA. Exactamente. Posiblemente de derecha, pero no de ARENA. Bueno, pero mira, mi punto sobre esto, yo vuelvo al tema aquel viejo de que el Tribunal Supremo Electoral debería ser una sala de la sala de la Corte, una sala de lo electoral, como existe en otros partidos, y que le dé independencia en lo administrativo, y que la parte jurisdiccional pase a ser realmente eso, jurisdiccional. Hay que reformar la Constitución, hombre. Exactamente, habría que reformarla y tener esa voluntad política. Pero digamos, yo creo que aquí a los diputados lo que hay que darles es un calendario, ¿verdad? Sí, ya lo sabes. Los asesores. No, lo digo de manera metafórica. Subieron, subieron de manera metafórica. ¿Por qué vamos a Julio? Sí, no, pero no he dado... Mi posición es que estamos en tiempo todavía, ¿verdad? Los diputados tienen que tomar conciencia de que siempre han sido observados, pero hoy son triplemente observados por la población. No, no estamos a tiempo, porque los diputados pueden tener disposición, pero si no les mandan las terras no pueden hacer nada. Bueno, pero lo que pasa es que los plazos, estamos todavía en plazos, o sea, no ha terminado el tiempo, podría ser el que, por ejemplo, que lo envíen el lunes, por ejemplo. Le daría unas 15, 14 días para eso. Creo que lo que están buscando es gente más genoflexa al poder político. El Tribunal Supremo Electoral ni ha sido tribunal, porque no se ha comportado como tal, ni mucho menos ha sido la máxima autoridad en materia electoral. Son los dos elementos más graves que ha tenido este tribunal. Primero, jamás los vimos actuar como tales. Siendo un órgano colegiado, las posiciones debieron de hacer como órgano colegiado. Pero tú mirabas, salía uno, dos por un lado, tres por otro lado, pero como órgano, como tribunal colegiado, nunca lo hicieron. Ojalá, ojalá que los que lleguen puedan rescatar, dijéramos, ese statu quo que establece la Constitución de ser el máximo tribunal en materia electoral. Y eso lo van a hacer ustedes a través de su ejemplo. Bueno, de acuerdo a la ley de información pública, un periodista o cualquier ciudadano puede llegar a solicitar los audios del acta de esa elección. Me imagino que tardarán una su semana en tenerla disponible. Muchos periodistas acuciosos me imagino que lo podrán hacer, o incluso los mismos beneficiados o los mismos afectados, podrían llegar a pedir esa acta. A mí me gustaría leerla, ¿por qué unos y por qué no otros? Pero aparte de eso, digamos, conocer también los currículum de estas personas. Fíjate que interesante, por ejemplo, estaba viendo en España que publicar los currículum es una cosa sine qua non, o sea, ya de hecha. Y empiezan los periodistas, les aplican unos programas, unos software, para ver si son ciertas, si en verdad tienen ese diplomado, si en verdad tienen esa maestría. Renuncias por falsedad en ese tema. Bueno, al presidente actual le descubrieron que había plagiado un par de citas sin poner de dónde las había tomado. No, hay que hacerlo. Pero es que esa es la aspiración. Es que por eso estamos... Y que no estás viendo los resultados. Pero por eso estamos señalando estas cosas, porque tiene que mejorar la calidad de la elección de los funcionarios. Donde vayan las personas más calificadas de la representación jurídica del país. Y así vamos a resolver un problema de dos magistrados en el Tribunal Supremo Electoral. Tenemos que cambiar también los paradigmas que usan los partidos políticos para elegir a sus representantes. Pero, por ejemplo, ahí tenemos el caso de Arena, que todavía no los ha elegido. Y os quiero decir algo. A mí me parece, personalmente, que los magistrados que estuvieron de parte de Arena en el Tribunal Supremo Electoral son buenos magistrados. A mí me parece eso. Y que en general, el Tribunal Supremo Electoral saliente ha hecho un buen papel. No digo excelente, pero buen papel. Entonces, tenemos que buscar esa excelencia en todas las instituciones. Y por eso, vuelvo a decirlo, felicito el nombramiento del señor Yamil Bukele. Ayer, creo que ayer, Ernesto, dio a conocer su plataforma, su plan y el nuevo sistema, el nuevo logo de lo que va a ser toda la dinámica de deportes en el país. Luis, eso me alegra muchísimo. Y el presidente de la República dijo que este gobierno se va a caracterizar por hacer escenarios deportivos dignos. Señores, eso es bueno. Eso ayuda más en la prevención que cualquier cosa. Pero, quédate que tenemos que ir al fondo. Cualquiera que nos esté escuchando, esto ya va a pasar el tema del Tribunal Supremo Electoral. Señores, eso no es así. Este tribunal es el garante de las futuras elecciones que van a venir. ¿Cuántos problemas se va a tocar que tener que resolver? En este programa yo dije que, por ejemplo, qué interesante sería que todo el cuerpo de abogados decidiera directamente quiénes son los elegidos, no para unos 15, que hiciera una votación. Esa forma de elección. Entonces, ahí... Pero luego me criticaron de que podrían entrar dinero de capitales para unos, para otros, etc. Hay gente que no es así ni siquiera... Mira, ahí hay personas y tú lo conoces perfectamente que has estado en la corte. Claro, claro. Tú sabes perfectamente que muchos de los que están ahí no deberían de estar ahí. Están por cuotas de partido. Claro, hombre. Y se vienen a decir bajo el mote de la independencia. No. Y no se crean que por el hecho de estar electos nueve años no le van a seguir su trayectoria. O sea, incluso está sin ese criterio de la afiliación y de la sumisión. Pues, hombre, ahora con los periodismos investigativos hay mucha tela que cortar. Nosotros no estamos descalificando a nadie de la tela. Es lo que yo les decía. No sé la intención porque no hemos descalificado a nadie. Conocemos a Jaime. No, lo que aquí se dijo fue que en Gana hay problemas porque hay algunos que no están de acuerdo con los que han sido nominados. Sí, es una de las... Ese es lo que se está manejando y en la Asamblea Legislativa. Pero ese es un problema interno de cada partido. Claro, por supuesto, también. Mira, ahí te contestó también, Walter, algo que tú dijiste. Un saludo, un saludo. Y está bueno que esté atento. Significa que este programa llama la atención. Le gusta vernos. No, y está bueno. De eso se trata. Mira, no hay cosa... Incomodo, pero bueno. Pero mira, no hay cosa que más ayude a una sociedad que el debate de sus ideas. La discusión. No, y el debate de las ideas, sobre todo. Porque a partir de ese debate es que se crece y se evoluciona. El tribunal tendría que evolucionar, ¿verdad? El tribunal supremo electoral. Y yo no sé por qué no va Walter en la terna de Gana, que era que sonaba y estuvo en toda la campaña fortaleciendo, fortaleciendo al nuevo presidente. Además, conoce el tema. Además, estuvo en arena. O sea, conoce esas entrañas. Él sabe. ¿Y por qué no va en la terna? Walter tiene un pedigrí asombroso. ¿Por qué no va a Walter Araujo en la terna de Gana? del Tribunal Supremo Electoral, presidente de la Asamblea Legislativa. Claro. Presidente del Coena también. Del Coena también. Del Coena también. Es un hombre valioso. Pero ya fue presidente, ¿verdad? El tribunal. Ya fue presidente del tribunal. Bueno, es muy bueno. Sí, sí. Yo creo, y lo he sostenido en diferentes programas, que los temas de educación, salud, seguridad y empleo no deberían tener trasfondo político. O sea, esos tres temas, lo repito, educación, salud, seguridad y empleo, no debería de ser un problema ni de pedir ni de suplicar ni de negociar en la Asamblea Legislativa. O sea, tendría que ser un asunto de país porque son prioridades a resolver. Son como los, lo fundamental que deberían de tener como ejes claros en su funcionamiento. Esos temas son básicos y fundamentales. Por lo tanto, lo que es solicitud de seguridad, si hay disponibilidad, si tenemos apertura al crédito y no se va a disparar el porcentaje de la deuda con respecto al PIB y nos va a dejar en una quiebra técnica, pues, hombre, los técnicos lo sabrán, ¿verdad? Pero para esos temas deberían de ser ya clave, que los diputados entiendan que es de nación. Yo estoy de acuerdo en eso. Y si se necesita, se necesita. Y si hay, hay. ¿Verdad? O si nos prestan, nos prestan. Ese no es el problema. Yo, lo que sí creo yo es que tiene que haber un plan también de supervisión de esos fondos. O sea, no es un cheque en blanco aquí que se da esos 500 pico millones para tres años o en caso particular solo para esto. O sea, tiene que haber, digamos, una supervisión de acuerdo a lo que lo establece la ley. Yo en eso estoy plenamente de acuerdo. Si lo se necesita, se necesita. Ahora, hay un punto que yo sí quiero repetirlo y lo quiero decir. Ningún plan de seguridad va a tener éxito si no tome en cuenta la organización comunal, la organización comunitaria. Y yo estoy viendo esa falencia. Siento bastante requerimiento de dinero, siento mucha presión a los diputados y no he visto hasta el momento del plan que sea clave la organización comunitaria. ¿Qué quiero decir con esto? Las patrullas civiles. Por ejemplo, no. Fíjate que, por ejemplo, si tú puede llegar el gobierno, insertarse, instalar y poner ahí en un parque, en una comunidad, un nodo de cibernética o de internet libre, wifi libre y todo eso, pero la gente no necesitaba eso. La gente necesitaba una panadería en esa comunidad o la gente necesitaba, qué sé yo, una casa comunal o una cancha de básqueto. O sea, ¿quién le va a decir al gobierno lo que necesita es la comunidad? ¿Qué alternativa le vas a dar? Porque por más plan que tengas en la parte de represión, si no se actúa en las otras áreas de este problema tan profundo como es la prevención, la readaptación y la reinserción, que todavía no hemos llegado a esos dos puntos de desarrollo del plan. Yo sí creo que la prevención debe jugar la parte primordial de este plan. ¿Por qué razón? Porque si no evitamos que el ingreso a las pandillas dándoles alternativas de solución voy a proponer una nada más. Revisen la ley de fomento industrial que hubo en este país. Si ustedes se ponen a pensar, la gran industria de este país está concentrada en 21 kilómetros. Sigo insistiendo que desde Los Urdes hasta Ilopango está contemplada toda la gran industria de El Salvador. Y los demás departamentos, ¿qué opción se le va a dar? ¿Por qué no empezamos con una visión de descentralización de la economía de este país dándole incentivos fiscales, dándole oportunidad a otros departamentos de poder llevar? Díganme, un departamento que tenga, dijéramos, la misma concentración como lo tiene El Salvador. Si no se da una alternativa, si no entendemos que este es un problema social y como tal hay que darle su tratamiento, no va a poder ser sostenible en el tiempo. Por lo tanto, los recursos que deben de ser destinados a la parte de prevención, no sólo lo que estaba diciendo Kirio, se va a estar muchísimo más en ese tema, pero este es escalonado. La priorización que debe tener este gobierno se va a empezar a ver cuando se estructure el presupuesto. ¿Cómo está estructurado este presupuesto nuestro? Lo que sabe muy bien el señor Ministro de Hacienda, el 80% de este presupuesto es destinado al tema de salarios. ¿Va a cambiar esa estructura para la conformación del presupuesto o no? Porque cuando sólo te van a dejar un 20% para inversión, pues vamos a pasar muchísimo tiempo. Tiene que haber un socón de cincho para priorizar las áreas que está demandando hoy por hoy la realidad. Yo creo que deberíamos de aspirar a que con nuestro presupuesto ordinario prioricemos los gastos y reorientémonos a las áreas que tú mismo planteas. Educación, seguridad y salud. Sí, correcto. En este momento lo primordial es combatir la inseguridad para que la inversión esté segura, para que la gente viva tranquila y una recomendación a las autoridades de seguridad. Hay que entrarle al tema de las desapariciones forzosas. Ese es un tema muy importante porque cuando la tregua del señor Mengguía Payese y el presidente Funes, ahí no hubo homicidios pero hubo desapariciones y después se fueron a encontrar cementerios clandestinos donde estaban todas aquellas personas que no se reflejaban en la estadística de muertos. En eso tenemos que tener mucho cuidado para entrarle al tema de las desapariciones forzadas y de la extorsión. Interesante, nos vamos a la pausa. Ahí está, mira, otro mensaje Fernando Oriana. Mire, yo conozco Arena desde que nació, ¿verdad? Conocí a Chele de Aguizón cuando era capitán antes de que fundara Arena, mucho antes y tengo muchos amigos de antes de Arena, son mis amigos y yo creo que esta gente que se reveló con la manera de ser de Arena cometieron un error, subestimaron la autoridad de los que están arriba de los que figuran públicamente en Arena. Es decir, subestimaron el análisis que están haciendo los financiistas, enormes financiistas de Arena y estos financiistas finalmente se cansaron. Dieron las órdenes al Cohena, el Cohena abrió los expedientes y esta gente lamentablemente, tal vez por ligereza al inicio, por capricho después y por maldad después porque he oído algunos que están diciendo que Arena es un partido corrupto, que ha sido siempre corrupto, pero Arena ya era corrupto cuando él se fue de candidato de diputado y entonces pues, él participa en la corrupción también, si es que Arena ha sido corrupto y tocaron lo que no le deberían de tocar al Tigre. Ahora el Tigre ha reaccionado y los han ¿cómo se llama Carlito? Ahorita están en un proceso de suspensión no los han suspendido todavía. que sí, hay una medida cautelar de no entrar a las reuniones de fracción. Gracias Carlos, gracias Julio, te doy la palabra pero el próximo viernes. Vamos a empezar, vamos a empezar. No hay problema. Gracias por habernos acompañado, ya el doctor lleva prisa. Gracias por mi parte, esto es todo por hoy, pásenla bien y como siempre recuerden lo más importante amar a Dios sobre todas las cosas. Lideramos el camino de la opinión pública y buscamos que la cultura del debate alcance consensos y soluciones a los problemas de nuestro país. Diálogo con Ernesto López Edición Especial ¡Gracias!